con su público en su casa, en su estadio, donde comenzó a construir un estudio de éxitos y de logros. Apenas Rafa Márquez levanta la mano para el partido, y la gente hace lo suyo, se pone de pie. Esta noche muy especial y que mejor, se muestra el presidente de la suprimitada, va a ser revolvada con la cara, un clásico de la partida. Apenas Rafa Márquez Álvarez se despide del Estadio Jachisco, algo que se preparó durante el día, una imagen que se nos pone en la piel chinita, como recordamos, en fotos en los dos lados. La magistra de la capital de México, 602, la gente en México, más de un vehículo de los que no entienden, y la gente hace lo suyo, se muestra el gran margen. La magistra de la capital de México, el dueño de un niño convertido en realidad. ¿Qué pasa por ti, Carlos? Nada, solamente disfrutar el momento, no queda de otra y todavía queda un partido más, y seguir disfrutando y esperando para Dios quiera estar en la selección y jugar en el quinto mundial. ¿Cuál es tu intención despedirte con la selección mexicana en el mundial? Si Dios quiere, será la mejor despedida. La doctora de México. Cada día que quiero más, yo soy el gran margen, que su sentimiento no me gusta. Usted se respira, 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 ¡Suscríbete al canal!